Cuba ¿Cómo se le habla a un hermano? Si me quieres aquí estoy ¿Qué más te puedo ofrecer? Si no continuar tu ejemplo Comandante, compañero Viva tu revolución Si quieres conocer a Martí y a Fidel Si quieres conocer los caminos del Che Si quieres tomar ron pero sin Coca-Cola Si quieres trabajar en la caña de azúcar En un barquito se va el vaivén Si quieres conocer a Martí y a Fidel A Cuba, a Cuba y a Cuba iré Si quieres conocer a Martí y a Fidel Le cantará, le cantará una canción Tendría que ser un son Un son revolucionario Pie con pie, mano con mano Corazón a corazón Como yo no toco el son Pero toco la guitarra Tarra ¡Gracias!